Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Cuando la orquesta toca, no se puede aguantar Porque son calientes, la ponía con panchar Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Dicen que cuando baila, tienes alzada más Su movimiento, pone el mundo a gozar Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Esa muriata tiene ganas de guarachar Pero si no la sacas, no llegará a bailar Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Sácala tú a bailar, que ya no bailas sola Ella no bailas sola Ella no bailas sola Ella no baila sola Ella no baila sola Ella no baila sola Ella no baila sola Sácala a bailar, 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 ella no baila sola El único que baila acompañado, Samuel del Real El único que baila sola Sácala a bailar, ella no 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 baila sola